El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes aquí y sin mi nuevo amigo probablemente estaría perdido. Espero que conozca la ruta. ¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser atos. Tú puedes ser daltejano. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro y luego tú te vas a polis y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirlos. Y que hayan cerrado la puerta. De detrás de nosotros. ¡Mierda! ¡Quinto, responde, ande! Aquí, Quinto. Apaga las luces del túnel, con eso quedará un fiambres. Recibido. ¡Fiambres! ¿Y un moño? ¿Qué coño? Bueno, ya veremos. ¡Ah! ¡Al carajo! ¡Nada de retirada, Espartano! ¡Tenemos Moscú justo detrás! ¡Avancemos! ¡Quieto! ¡Bliad! Así que por eso han cortado la luz. Esos bichos la oren. A ver, Espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada. Pero como temen la luz, vamos a darles lumbre. ¿Lo pillas? ¡Un derrumbe! Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a balazos. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Artyom, échame una mano. Artyom, échame una mano. No han podido tejer todo esto. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chewbac, ten cuidado de despertarlas. ¡Mierda! Están cerca. Artyom, espera. No te precipites. Cuidado. Parece despejado. Vámonos. Está muy alto. Por ahí no podemos trepar. Artyom, esperamos que el ascensor funcione. Artyom, esperamos que el ascensor funcione. Artyom, esperamos que el ascensor funcione. ¿Qué? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Serán los disyuntores? Mierda. ¡Venga! 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 Murió. Estamos en su puto nido. ¿Puedo ver? Solo un montón. ¡Malfrición! ¡Se ha agarrado! ¡Qué malas con la luz del ascensor no soportará el peso! ¡Cómete esta zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. Ven, sígueme. ¡Cómete! ¡Bicho! ¡Artyom! ¡Luz! ¡Fríelo bien! ¡Toma tu merecido bicho! Gracias, Chewbac. Uno para todos, ¿no? ¡Aquí! ¿El puente? He oído hablar. Cheater no debería estar lejos ya. ¡Oh, qué alto! ¡No pasa nada, Artyom! ¡Salta! ¡Adelante! ¡Ya, otra vez! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Encontraré la forma de salir! ¡Esto servirá! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ayúdame a sacar esto! ¡Manténlas a raya! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Gracias! ¡Que vea, Artyom! ¡Por favor! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Manténlas a raya! ¡No! ¡Al vagón! ¡Fuera! ¡Dispárame en trasfanto! ¡Dispárame acá! ¡Fuera! 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 ¡Aquí! ¡Te ayudaré a trepar! ¡Mierda! ¡Ayúdame a ti! ¡Mierda! ¡Más rápido! ¡Apúrate! ¡Aquí! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Artyom! ¡Artyom! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Luz! ¡Allí! ¡Vamos! ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? Bien. Aquí estamos seguros. Espera un segundo, Artyom. Sin luz será complicado. Déjame hacer una antorcha o algo. ¡Perfecto! ¡Encendida! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mierda! Artyom, mantente cerca de mí. ¡No! Oye... Te gusta, eh! ¿Te gusta, zorra? ¡Ya pasa! ¡Gracias! Mierda, parece que hay una cerradura eléctrica. Vale, los cables van por... ¡Ah, por allí! A ver tú, D'Artagnan, tú tienes la luz. Si sigues los cables, deberías encontrar una caja de posibles en algún sitio. La batería que alimentaba la puerta seguro que está agarrada. Cuando la encuentres, conecta la alta carga por el despuesto, tenemos que abrir la puerta, ¿vale? ¡Gracias! 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 Eh, eso es genial. Buena idea. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Arriba! Sígueme. Casi estamos en el teatro La entrada del metro debería estar muy cerca Pero, por pequeña que sea la distancia Hay que ir por la superficie Y allí, cada paso que das Bien puede ser el último Chubac, hemos llegado Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer, ¿de acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado La única forma de llegar a la escalera que lleva la estación Teater Es cruzar la superficie Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí, a oscuras ¡Aúpa! ¡Tenemos suerte, Arceomich! Este lugar parece habitado, por comandos probablemente, no sé ¿Y dónde hay comandos? Mierda, van pelados de filtros Habrá que conformarse ¡No! ¡Vamos! ¡Coge lo que necesites! En el metro todos somos hermanos ¡Eh, Friatel! Me vendría bien un reloj como el tuyo Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Ya sabes, me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden detener Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que nos encontraremos Arceom, recuerda Espera, 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 espera Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos Bien, podríamos descender por esta ala Adiós al sol Esas nubes se han movido bien rápido Lluvia 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 Lluvia, arcioso ¿Cuándo fue la última vez que viste? Lluvia ¡Aquí! ¡Ah! ¡Es radiactiva! Casi la noto quemando a través de los muertos ¡Ahí está el cruce! ¡Apresuremos! Ven, Friatel Mantén la linterna cargada Cúbreme y vigila tus flancos despacio ¡Busca filtros! ¡Acción! Si quieres cambiar de máscara Hazlo rápido Este Ford de viento ya no la necesitará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Un demonio! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Algún día una criatura como tú me atrapará, pero no será hoy. ¿Entendido? ¡Malditos vigilantes en cuanto nos apartamos de la acción! ¿Qué si habíamos llegado? ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda banda! ¡La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina! ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de ti! ¡Otra más! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Abajo que aún nos persiguen! ¡Abrid! 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 ¡Dejándose entrar, cabrones! ¡Entra! ¡Venga! ¡Ha sido como pasear por el parque, ¿eh? Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese aerial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora.